Hola, soy Eladio Fernández, fotógrafo de conservación. Bienvenidos a otro episodio de El Miedo Ambiente. Hola a todos, bienvenido a otro episodio de El Miedo Ambiente. Como siempre decimos aquí, todo lo que está pasando en el medio ambiente aquí da miedo. Por eso se llama así el podcast. Hoy tenemos una invitada especial, el que no sea un nerdo de palma, por favor, no vea el programa, sálgase ahora mismo porque aquí hay dos nerdos de palma y probablemente nos vamos a ir en una conversación muy profunda que nadie va a entender, pero nada, vamos a cumplir con eso. Tenemos a Natalia Ortega. Nati, ¿qué tú haces? ¿En qué tú trabajas? Cuéntale a todo el mundo para que sepan, tengan ese background de ti. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo me llamo Natalia Ortega y yo tengo un proyecto, bueno, yo hago muchas cosas, pero uno de, porque lo que estoy aquí es mi proyecto que estoy con mi pareja, Ricardo Ayer Toribio, que tenemos un proyecto que se llama Los Tejedores. Y nosotros básicamente trabajamos con fibras naturales de la isla. O sea, cuando decimos la isla es como sin Haití y República Dominicana, de los dos lados. Y eso, trabajamos con fibra, estamos investigando, no solamente palmas, también trabajamos con plátano, hemos trabajado con cabulla, bambú, diferentes palmas, pero lo que más sí es palma. Y aparte de eso, yo tengo como una práctica artística que también trabajo con fibras naturales. Exacto. Y hago esculturas y diferentes cosas. Entonces, básicamente, tú eres una artista que está tratando de monetizar un interés en el uso de un material. No solamente, o sea, tuviste la posibilidad de no solamente hacer arte, sino también de hacer productos que tienen, no sé, quizás son más viables comercialmente. Sí, bueno, es interesante que tú me digas eso porque inicialmente yo soy diseñadora. Ese es como mi background, lo que yo estudié, todo eso. Y yo soy más como de objetos. Y luego me metí en el mundo artístico. O sea, que este es como mi realidad, el diseño de productos, digamos. Y nada, o sea, nosotros, también hubo como una cosa bien interesante cuando me junté con Ricardo, porque él es del Cibao y su familia vive en San José de la Mata, o sea, su papá. Sí, en Zahoma, sí. En Zahoma. Entonces, tenemos como una conexión muy directa con los artesanos. Con los artesanos. Bueno, te iba a decir eso. Tú hablaste de palma, fibra, pero también este proyecto en el que tú te embarcaste favorece o ayuda a toda una serie de artesanos, quizás marginados, olvidados. Porque imagínate, yo tengo una gorra sintética, pero ya tú estás produciendo una gorra nuevamente con las fibras que usaban nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro tatarabuelo. Entonces, tú estás haciendo como un rescate de una tradición artesanal. Exactamente, y bueno, es bastante crítico porque justamente estamos ante la primera generación que se está rompiéndole el eslabón. No hay quien quiera seguir haciendo esto. Exacto. Entonces, yo creo que la parte de miedo ambiente a la cual nos referimos es, por ejemplo, hay muchos artesanos, casi muchos de ellos, bueno, son... Tercera edad. Exacto. Por lo menos los que están aquí. Exacto. En Haití quizás. Octagenarios, o sea, gente muy mayor. La más joven que nosotros tenemos tiene 50 años, 56. Exacto. Entonces, ya sus hijos, sus nietos... No están interesados. No están interesados. Se han mudado a la ciudad quizás, están buscando otra cosa, están en la modernidad, están en Netflix, en Instagram, en Facebook, en... En Jordan. En Jordan. Entonces, no le interesa aprender este conocimiento. Quizás una señora de esas está sentada arriba de una técnica única de tejer o del uso de un guano muy específico de la hoja. Un guano, señores, es una palma que tiene las hojas palmeadas así, se usa para hacer canata, se usa para hacer... Pero bueno, estamos hablando que un guano, vaya, son muchos tipos de guanos. Exacto. Si está la cosa. Entonces, aquí está la parte nerda. O sea, yo estoy trabajando con el jardín botánico, estábamos haciendo una revisión de las palmas de la Isla de la Española, con Andrew Henderson, que es uno de los top dos expertos de palmas mundiales del jardín botánico de Nueva York. Y estamos trabajando en un proyecto donde estamos revisando toda la palma, porque precisamente, como estábamos hablando ahorita, hay mucho trabajo... Pero mucho. ...de investigación en el campo de la palma. Y recientemente, y esto es una primicia, y creo que lo mencionábamos también cuando vino Porfirio al programa la última vez, mandamos ya a publicar cinco especies de palmas nuevas. Todas son cocotrinas, son guanos, todas. Cuatro son de República Dominicana y una de Haití. Y por ahí viene más, porque se está haciendo todo el trabajo de ADN, de todo, de toda la palma, y probablemente van a salir cosas que pensábamos que quizás eran la misma especie de Puerto Rico, la misma especie de Cuba. Y no. Y no. Y son especies autóctonas endémicas de nosotros. Mira, por ejemplo, por atrás de cámara, ahora estábamos hablando sobre esta canasta que nosotros hacemos con palma cana. Normalmente, esta gente usa el cojollo. El cojollo es como la lanza, esa... La hoja nueva. El ciclo, el inicio. Exacto. Exacto. La hoja nueva que sale en la punta del tronco de la palma. Pero cuando tú le quitas el cojollo a la palma, tú estás matando el ciclo natural. Exacto. O sea, tú tienes que esperar que ella se reponga, no sé qué. Y entonces lo que estamos haciendo es incentivando el uso de hojas. Enseñale la otra que está allá. Exacto. Es la misma canasta, pero con diferentes partes de la palma. Una es sustainable y la otra sigue siendo, pero tiene el problema de matar el ciclo natural. Cuando hablamos de sostenibilidad en el uso de las hojas, lo que tú estás planteando, por ejemplo, es que en vez de usar la hoja nueva y darle una oportunidad a que la palma pueda abrir esa hoja, que la use... Son los pulmones de las palmas. Aparte, que es agresivo quitarle el cojollo. Exacto. Tú puedes hacerle daño a la palma y terminar matando la palma. Entonces, tú esperas que ese cojollo abra y se convierta en una hoja. Y entonces ahí ya tú haces el aprovechamiento de la hoja. Exacto. Pero las hojas de palma no solamente se usan para temas artesanales. Por ejemplo, la industria del tabaco. Sí. Y bueno, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo una colección de sillas. Por eso Ricardo no está aquí. También. Y la estamos haciendo en Sahoma. La vamos a presentar en Design Week. La famosa silla de guano, ¿no? Ya, pero nosotros estamos haciendo una investigación como del arquetipo. Ajá. Y Ricardo lo está firmando. Y luego vamos a presentar esa colección. Buenísimo, porque yo te iba a decir que, digo, siempre ha sido un sueño mío, por ejemplo, todo ese conocimiento artesanal que se está perdiendo en manos de estas personas que son muy mayores. Tú te imaginas poder ubicar quiénes son los que tienen el conocimiento de un tejido muy específico y poder filmar el proceso. Nosotros hacemos eso. Es una documentación que es casi patrimonio. Sí, sí, sí. O sea, Archivo General de la Nación. Patrimonio artesanal. Sí, 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 exacto. Entonces, tú estás recuperando, pero tú le estás haciendo, tú le estás dando un twist a todo. Sí, le estamos dando un twist de investigación y de conservación y de difusión. Por ejemplo, este sombrero, que es un sombrero que veo mucho. En todas partes. Para, quiero decir que tu compañía, tu grupo, tú, se llama Los Tejedores. Mi proyecto. Tu proyecto. Nuestro proyecto. Exacto. Tuyo y de Ricardo. Acaba de sacar un libro con el apoyo del Centro León. Se llama Los Tejedores. Donde tú recoges aquí qué, por ejemplo. Ahí nosotros hacemos como una presentación de nosotros y de las cosas como que hemos estado trabajando, específicamente trabajando sombreros, sillas y también hacemos, bueno, hacemos perfiles de todas estas artesanas que tienen 70, 80, que ya como que se están yendo. Claro. Y entonces le hacemos como pregunta y ahí investigando descubrimos tantas cosas, por ejemplo, que ellas mismas no lo saben. La mayoría de las artesanas que están en Gurabo, que hay muchas, vienen de Canarias. Sí. Son Canarias. Yo me puse a investigar el tejido en YouTube, AVE Video, y hay muchísima cantidad de similitudes entre lo que hacen los canarios y lo que hacen estas señoras específicamente. O sea, el tejer, la forma de tejer, el origen es de Canarias. Entonces, es un conocimiento que fue, que alguien trajo y lo dejó aquí. Y se fue quedando y se fue. Por ejemplo, hay una foto aquí muy interesante. Hubo una, esta. Ajá, ponla ahí para que la cámara la vea. Bueno, esa foto es de la exposición de 1933 de Nueva York, que fue muy famosa. Trujillo recién llegando. Pero mira esa palma, el adiós. Mira esa artesanía, el adiós. Ya no existe. Exacto. Ya nada de eso. Ya nada de eso se puede hacer. Se puede hacer. Y, por ejemplo, esta señora nos contó, me dice ella, bueno, lo que pasa es que en esa época ripiaban la cana, que es esto, el inicio. Sí. Con aguja. Ah, yo he visto eso, porque yo he visto, por ejemplo, que ellos trabajan la hoja y hacen una tablita como con unos clavos, y entonces cogen la hoja y entonces la van ripiando. No, no, no. Esa es cabulla. ¿Eso es cabulla? Y con plátano también. Yo ahora lo estoy haciendo con plátano. Ok. Y ese es como para peinarlo. Se llama eso, como el peluquealo. El proceso, exacto. Peluquealo. Ajá. Porque quedas rubio encima de eso. Pero, por ejemplo, este sombrero, tú le diste un twist, que era lo que íbamos a hablar ahorita. Claro, nosotros hacemos un diseño contemporáneo. Ajá. Bueno, y ahí ya es como que entre los dos lo vamos haciendo, cosas que nos gustan. Exacto. Entonces, tú le das un toque para modernizar lo que hubiese sido. Sí, hacerlo contemporáneo. Ajá. Bueno, nosotros somos así, o sea, como nuestra naturaleza. Y, por ejemplo, tampoco hacemos tantos cambios, sino todos los cambios son mínimos y como de escala. O, por ejemplo, ese sombrero, lo veía, lo veía y decía, Dios mío, qué bello es. Pero era diferente. Ellos lo hacen como un cowboy. Ajá. Entonces, como un cowboy no me funcionaba, entonces acabamos haciéndolo así. Y fue como, nada, un gesto de diseño, digamos. Y yo me tengo que imaginar, tú arrancas con esta idea. Arrancamos, Ricardo y yo. Exacto. Ustedes arrancan con esta idea, me imagino que a partir de un trabajito artístico. Y entonces ven que hay un potencial. Es así. Mira, mira, oye cómo fue. Nosotros, en el 2013, yo hice, eso lo hice yo, sin Ricardo, con otro amigo arquitecto. Hice una pieza en Bejuco, muy grande, para una fiesta que hicieron aquí, que se llamaba Canalia. Sí. ¿Tú te recuerdas de eso? Me acuerdo de eso. Y después de eso, antes de eso, yo tenía un taller de cerámica, pero lo cerramos. Entonces, me quedé sin el taller. O sea, estábamos sin trabajo los dos, básicamente. Y dijimos, bueno. Arquita al fin. Sí, claro. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un proyecto junto, tú y yo. Y fue así, o sea, natural. Lo primero fue el nombre. Yo le dije, ¿qué te parece este nombre? Y hacemos lo de los tejedores. Pero ya nosotros veníamos coleccionando sombreros. O sea, ya era como parte de nuestra naturaleza. Y ahí fue. Y comenzamos en el 2013. Tenemos, vamos por 10 años casi. Y me imagino que las ventas de inicio no era... No, para nada. No se vendía nada. No. ¿Y ahora? Nuestros amigos ya nos compraron. Después nos compraron todos nuestros amigos. Y ahora sí tenemos una tienda online, que vendemos mucho online. Ajá, ajá. Y también hacemos servicios como de arquitectura. ¿Y si alguien quiere contactar a ustedes, por ejemplo, para comprar...? Los puntos tejedores en Instagram. Y ahí está todo, todo. Los puntos tejedores. Los puntos tejedores. Ok, perfecto. Y sí, ¿y qué más? ¿Qué más? Nada. Tú me estabas hablando, por ejemplo, yo estoy viendo diferentes texturas. Colores. Yo veo, hablamos de aquella gorra que tenía y tú me dijiste... Que tenía como tres partes. Tiene la hoja. Ajá. Tiene el cojollo. Y tiene uno que para mí es con campeche. Que este es como anaranjadito. Exacto. Cuando tú dices campeche, que se está usando la resina del campeche. No, el palo. Ajá. Se usa un palo y lo hierven y ahí lo sacan. Pero el campeche es maravilloso porque tú puedes sacar varios colores. Dependiendo de lo que tú le agregues. Exacto. Entonces... Por ejemplo, mira, este es campeche también. Ah. Y es con... Con... Sobre plátano. Sí, entonces el campeche le dio el color morado y le dio el color marrón también. No, el marrón es el plátano en sí. Ajá. Y el morado del campeche. El campeche. Pero este es campeche con limón. O sea que estamos hablando... Estamos hablando de que tú agarras una madera, la hierves y de ahí tú sacas un pigmento natural. Por ejemplo, nosotros no hemos podido lograr mucho pigmento sobre palma. Es bien difícil. Sí. Porque esto es sintético. Esto es anilina. Ajá. Esta la compramos en México. Ok. Y anilina es... Todos los colores que tú te puedes imaginar. Pero es sintético. Ustedes se están dando cuenta que estamos en un nivel de profundidad ya que ustedes no están entendiendo nada de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Exacto. Pues nosotros estamos tripeando con esto. Sí, 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 están entendiendo. Y bueno, y eso. Nosotros como que... Mira, esta también es de hoja. Otra canasta de hoja. Entonces... A mí lo de usar la hoja me parece como algo importantísimo. Genial, genial. Yo tenía esa preocupación porque yo decía, diablo. O sea, estamos... Es fuerte lo de los cojollos. Ajá. Sí, sí. Y yo evito, para que tú sepas, el Yarei también, que no es un guano, se parece a un guano. Pero se usa. Se usa. Ajá. Y entonces, una vez, yo me acuerdo que trabajando en un libro de palma que yo hice con el apoyo del grupo CID en el 2016, creo que fue, o en el 2014. En el 2016 creo que fue que salió. Entonces, fui a ver una población que me había indicado la gente del jardín botánico que estaba en San Juan de la Maguana. Creo que se llamaba Tabara Alta el sitio. ¿Cómo se llamaba? Tabara Alta. Ah, no lo conocí. Fui a Tabara Alta y efectivamente encontré los Yarei, una población grande, pero adivina qué encontré. Que lo estaban tumbando porque ya eran muy viejos y la gente quería usar la hoja, pero no querían pasar trabajo. Entonces, lo que hacían era que tumbaban la palma. No, barbaridades. Para cogerle la hoja cuando estaba en el suelo, pero ya tú acabaste con la palma y no, o sea, eso no es renovable. No, 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 no. Y dura un tiempo para crecer. Exacto. Esta es una de las cosas más difíciles de trabajar con palma, que es realmente peligroso lo de subirse a una palma. O sea, obtener la materia prima en este tipo de artesanía es peligroso. Y no se pueden usar porque nosotros usábamos, por ejemplo, una cuchilla. Nosotros decimos una guillotina. Es un palo y tiene como si fuera una tijera de esa de jardinería. Pero tú la alas con un cordón y tú cortas. Sí, sí, yo levito, pero en los campos no. Eso es, se sube el más jovencito sin nada de protección. O sea, un arnés, soga, nada de eso. Y ahí lo bajan. Mira, eso es uno de los proyectos que a largo plazo que tenemos Ricardo y yo y es, estamos buscando una tierra, no la hemos encontrado, preferiblemente en el Cibao. Y nosotros lo que queremos hacer es un jardín botánico de fibras naturales. Chulices. Y ahí sí vamos a, todas estas preguntas como que ya viéndolas, o sea, tratando de llevarla a cabo ahí mismo y todos los procesos, vamos a saber mejor. Como ese tipo de cosas de que no se tenga que subir una gente. Exacto. Hay un utensilio. Es mejorar las prácticas. Exactamente. Y el nivel de seguridad para el que está trabajando con este producto. No, y también las palmas, porque a veces abusan. Lo que tú estás diciendo con el yaré. Sí, tú quieres aprovechar el recurso de la palma, pero hace daño en el proceso. Claro. Y ahí no solamente vamos a sembrar palmas, vamos a sembrar agaves, palmas y todo lo que aparezca. Claro. Entonces, piensen en esto, señores. Oigan bien. Una palma, como vimos en el otro episodio donde vino Porfirio, la llagua de una palma real, él está produciendo platos desechables, compostables. Está increíble ese proyecto. O sea, y es un proyecto que nació de cero. Es increíble. No, y para mí es un proyecto muy, muy válido porque, de verdad, tiene que acabar lo del FOMO en este país. La fruta de esa misma palma real alimenta, por ejemplo, cerdos. Es alimento de cerdos. La misma palma real tiene una importancia que no necesariamente tiene que ver con los animales domésticos de nosotros ni nosotros, porque tiene una importancia para la fauna local. La cigua palmera, por ejemplo. A mí me fascina lo de que nadie la siembra, sino que la cigua se va haciendo pupú y ella va regando. Y dice, bueno, aquí. Entonces, tú la ves y es como, wow. Exactamente. O sea, sí, exacto. O sea, a mí me vuela la cara. Las ciguas se comen los frutos, el carpintero se come los frutos, pero también en el tronco le hacen un hoyo. La gente piensa a veces que eso es haciéndole daño, pero no. O sea, el carpintero puede usar la palma perfectamente, hace un hueco, pero ese hueco lo usa el carpintero. Y el año que viene lo usa un perico, que también es endémico. Y el año que viene lo usa una cotorra, o lo vuelve y lo usa el carpintero. Entonces, es otro. La fauna depende. Igual, las palmas tiran unas inflorescencias, tiran flores. Y eso es alimento de abeja, papiario. Las abejas, cuando se están alimentando, vienen las aves y se alimentan de la abeja o de los insectos que están alimentando del polen y el néctar de las flores. O sea, prácticamente, la naturaleza tiene una inteligencia que nosotros los humanos estamos siendo sumamente agresivos con ella. Exactamente. Y es interesantísimo que tú estás explorando, y aquí podemos ver como texturas, colores en todo tu producto. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Tú sabes que esto es un guano, pero tú no sabes cuál. O sea, yo sé algunas cosas, pero no todo. Yo sé cuáles son canas, yo te las puedo identificar muy fácil. Te puedo identificar el que yo pienso que es cocotinas argenteas, pero no estoy segura. Claro. Pero luego, de palmas sí que es más difícil. Y, por ejemplo, estas cinco palmas que nosotros estamos describiendo ahora, si a lo mejor yo te consigo hoja, a lo mejor tiene otra textura, otro color. Mira ese sombrero. Ese sombrero tiene una manera de comportarse como un papel. O sea, tú puedes dar una forma. Mira, 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 mira. Tú puedes hacer una forma totalmente única. Entonces, tiene esto que es como que cada quien tiene su propio sombrero porque le da la forma que quiera. Exactamente. O sea, hay muchas bondades de la palma que si tú la mezclas con diseño y artesanía, o sea, ¡pum! Y tú me enseñaste una cartera ahorita, antes de que enseñáramos la cartera, exacto, que no es de palma. Es de plátano. Plátano. Eso es fibra de plátano, la hoja seca. Bueno, a mí me gusta mucho este porque es el plátano. Aquí se siembra mucho plátano y es bien agresivo. Ellos cortan el plátano y dejan ahí mismo el tronco, que es de donde nosotros sacamos esto. Entonces, estamos recuperando basura. O decir, reciclando algo que lo que va a emitir… Nati, pero yo me imagino que tú te compras un sombrero de esto, o la cartera de plátano. Tú la usas, se le abre un hoyo y tú dices, ¿tú sabes qué? Yo creo que esto llegó a donde iba. Yo me imagino que tú lo puedes hasta compostar. Totalmente. Tú lo metes en tu compost. Totalmente. No me digas, en tu bocachi. Sí, ya. Señores, esto es el uso de materiales locales. Eso es lo que estamos buscando. Artesanía, en manos de gente que no tiene, gente muy pobre, que no tiene ingresos, que ya, que la gente considera y la sociedad considera que es obsoleta. Están sentados arriba de un conocimiento importantísimo, artesanal. Un rescate. Esto es un rescate. Buscas rescatar eso. Realmente, internacionalmente, hay todo un mercado de objetos de fibras naturales que está explotando ahora mismo. Y tú estás básicamente a la cabeza de esto, porque yo no veo que más nadie está sacando o siendo tan creativo con… Bueno, yo te digo, nosotros estamos muy contentos con el proyecto, porque es como que tiene vida propia. O sea, nosotros lo hicimos, pero él tiene vida propia. Y él se autogestiona. Nosotros tampoco somos de que muy… de estar subiendo todo el tiempo o de sponsorizar imágenes en Instagram, nada de eso. Sino que todo ha sido como de boca en boca, de boca en boca. Y gracias que hemos conseguido un par de clientes fuera también y hemos mandado sombreros tan lejos como Japón. Si alguien quiere comprar, por ejemplo, no online, ¿ustedes tienen los sombreros y todos los productos que están disponibles en alguna tienda? Tenemos una página que es lostejedodeshop.com. Y ahí hay un eShop. ¿Y en el Centro León no tienen mercancía? Estamos en eso. Pero tenemos en la Quinta Domínica, tenemos en varias tiendas afuera, en Puerto Rico, en Nueva York, en… En Nueva York. Hemos tenido hasta en Hawái. En Hawái. En Hawái tuvimos una vez. Pero sí, o sea, es interesante porque se siente bien. Se siente bien como… no sé… Tú te sientes que tú tienes propósito y tú estás haciendo un aporte. Esto es un propósito. Yo creo que Ricardo y yo lo sentimos como un propósito y de vida. Exacto. Y por eso queremos hacer cosas tan grandes como hacer un botánico porque, obvio, yo me voy a morir quizás antes de que ese botánico esté a toas, pero… No, y la Palma… Lo queremos comenzar. Todas las Palmas de nosotros están amenazadas. Todas. 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 Pero hay muchas en la sierra. Para que ustedes sepan, todo lo que está en Santo Domingo, por ejemplo, lo que están viendo, que viven en Santo Domingo, el programa, la mayoría de las Palmas que ustedes están viendo en la calle no son de aquí. Son de Asia, de África, de… Sí, no, yo quedo… yo no lo puedo creer. Tú sabes que vamos a traer una invitada. Ella trabajó con un software que básicamente mide el arbolado de la ciudad de Santo Domingo y ellos fueron a… obviamente todo eso hay que corroborarlo con una visita a cada uno de los puntos porque ellos estaban trabajando por satélite y entonces estaban midiendo la densidad de arbolado, el tipo de arbolado. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, lo interesante del caso fue que el segundo árbol más común es la palma de esa manila, que yo odio, by the way. Que yo odio. Que yo odio. Óyeme, yo tenía un plan, por si acaso ustedes empiezan a ver palma de esa cortada por ahí, yo tenía un plan de vestirme de ninja con dos o tres personas en el jardín botánico que no voy a identificar para que no se me dan… Anarquía. Íbamos ahí con una motosierra de noche, vestido de ninja negro y le íbamos a meter mano a toda esa palma manila que hay por ahí. Es muy fuerte, por ejemplo, Teodoro, me imagino que tú y él lo han hablado. Teodoro, a mí me encanta esa maná. A nosotros nos encanta esa maná. Y Teodoro, yo siempre le digo, le mando fotos como de cosas y que identifícame eso, identifícame eso. Y me dice, no me hable de esa maná. Claro. Porque él se siente fatal con lo del coco. Lo que está pasando con el coco en esa maná es muy fuerte. Sí, la gente… Se va yendo. La gente no se da cuenta, pero todo el mundo me dice, esa maná, qué lindo, qué lindo, precioso. Y yo lo que veo, como un desastre ecológico, donde todo el bosque original de esa maná se ha perdido, o sea, ha sido reemplazado por coco. De hecho, ustedes quieren ver, ustedes que van a Playa Rincón, en vez de pararse en Playa Rincón, sigan derecho a un sitio que se llama Loma Atravesada. Y ustedes van a ver como un homogotico por ahí. Ahí hay el bosque primario. Esa vegetación que está ahí, la vegetación original de esa maná. Es totalmente diferente. Son como un arbustico, nada que ver con la palma. Exactamente. Hay un docelar, hay árboles de docelar, pero adentro hay un arbutico a lo que tú te refieres. Perdina, como él me dijo, se me olvidó el nombre. Bueno, es carso, son mogotes como los Haitíces, porque básicamente, que es roca calcárea y está cubierta esa vegetación, y ahí hay hasta una canela, que es endémica. Ah, y un anís estrellado también. También, también. Entonces, tenemos toda esta cosa que se están perdiendo, porque básicamente la vegetación ha sido sustituida por coco. Y en ese caso, como nosotros lo vemos también, tampoco sé tan pesimista, como si vamos a usar coco, que está ahí, porque ya está ahí. Ya está ahí, ya está ahí. Entonces, por ejemplo, yo hago escultura con la nervadura de coco, pero sí, sí, la verdad que los botánicos sufren esa maná. Hemos descubierto con la, cuando tú te refieres a la nervadura de coco, es el nervio, el tallo central de la hoja, exacto. Que le dicen penca también. Exacto, nosotros encontramos otro uso para ese nervio, este fin de semana, y eso lo vamos a tratar nuevamente en otro episodio. Estábamos en un proceso de rescatar los flamencos y tumbar muchísimas trampas de flamencos. Yo vi, yo vi, yo vi que tú. Exacto, los palitos que ellos usan para aguantar el nylon parado. Es eso. Es el nervio, el nervio de, de, de la hoja, de la parte central de la hoja del coco. No. Exacto, o sea que también. Cuando yo lo veía, yo pensaba que era en alambre. Bueno, es hilo de nylon, de ese de pecar, pero lo sostienen con dos palitos del nervio de coco para que entonces el animalito meta la pata. Pan y se queda ahí. Exacto, entonces, aparentemente hay usos negativos también de la hoja de las palmas que no conocíamos. Sí, también. O sea, todo depende, pero es importante, yo creo, este tipo de proyectos porque, o sea, se está perdiendo todo esto. Se está perdiendo. Se está perdiendo artesanía, conocimiento, por ejemplo, de plantas. Tú lo sabes. O sea, la gente, hay gente que no sabe, no puede identificar de qué es esa mata. Pero te digo, una mata tipo de molondrones, no saben de qué es una mata de molondrones. Claro, hay todo este potencial de uso de cosas que estamos desechando, compostando, que todavía pudiesen tener un uso y un valor comercial. Y obviamente, mientras más usamos las hojas de las palmas, más valor tienen nuestras palmas. Claro. Y entonces, el campesino que tiene, no sé, uno guano en el patio de su casa o en el patio de su propiedad, entonces, de pronto, en vez de cortarlo para sembrar mango, prefiere preservarlo y entonces aprovechar de forma renovable y sostenible solamente las hojas de su guano. Claro, también están los techos, pero cada vez menos se usan. Sí. Los techos de cana, que son muy importantes para mí. Sí, hay un millón de usos y que ni siquiera hemos tocado en este programa. Bueno, y si nos vamos en artesanía navideña, nosotros publicamos un, te enseño, como una formita de todo para poder identificar lo de artesanía navideña. Lo que vamos a hacer es sacar todo lo que no hemos conversado hoy para venir a una segunda parte del episodio. Ah, no, no, mijo. Yo te dije, 20 minutos no da. Especies de plantas usadas en la elaboración de artesanía navideña. Ahí están todas. Bueno, los bejucos. Eso es fuerte porque eso, nadie sabe lo agresivo que puede ser eso. Bueno, ¿y este levantamiento lo hicieron ustedes? Esa la hice brígido. Ah, brígido. En uno de los moscosoas de la revita, que a mí me encantan. Importantísimo. Nati, muchísimas gracias por haber venido hoy, por mostrar todo tu trabajo y la labor que ustedes están haciendo con los artesanos y recatando esta artesanía que está en vía de extinción. Señores, la artesanía, la cultura es como un animalito en peligro porque está desapareciendo también y tenemos que documentar antes de que desaparezca, tratar de salvarla, promoverla. No, y también hay una cosa económica que la gente prefiere comprar una lámbara riquea. Exacto. Entonces, compremos, consumamos lo que estamos produciendo en el país y nos vemos en otro episodio del Miedo Ambiente. Si a ustedes les gustó lo que ustedes están viendo aquí hoy o lo que se está hablando, por favor, suscríbanse a Falla Media y síganos. Hasta luego. Hasta luego.